bueno le mando un saludo a toda mi gente que me han apoyado primeramente bendiciones pues para todos ustedes y en este día me siento muy dichosa de saber que el pueblo me quiere mucho y me tomo bastante en cuenta este el gobierno del señor presidente me ha obsequiado mi lámina de zinc y mi bolsita de clavo bueno me siento bien dichosa de verdad que si es que no me lo esperaba pero me siento dichosa pero me gustaría hacerlo de verdad que me siento muy dichosa porque me han tomado en cuenta el gobierno y estas elecciones también vamos a votar por el frente sandinista que es el que ha cambiado nuestro país de todos estos años he visto muchos cambios muchos frutos porque en los otros años atrás cuando estaban los otros presidentes no no había nada puesto fruto ahora por eso también nuestras personas aquí se nos sentimos dichosos de saber que el comandante nos ha mandado porque este es un regalo y esto para mí es una dicha por eso bendiciones